¡Gracias por ver el video! ...se pronuncia a propósito de la solicitud de los concejales de Cúcuta, quienes solicitaron el cierre de la frontera. Él se pronuncia al respecto y las consecuencias que esto genera para ambos países. Un gran saludo para todos. Frente a la afirmación o la aprobación por parte de la mayoría de los concejales de Cúcuta, de que se cerraron las fronteras para buscar una solución a la fuerte migración de nuestro país, queremos señalar que este es un problema de una emergencia compleja, como es la terminología de las Naciones Unidas, en virtud de que hay una situación muy grave en Venezuela, por la caída de los precios del petróleo, por la fuerte represión, y también por el cierre fronterizo que hizo el gobierno de Nicolás Maduro. También el tema de la constituyente ha profundizado el hecho de masivo venezolano hacia Colombia y hacia otros puntos a nivel internacional. Frente a eso, la solución no es cerrar las fronteras. Por eso le decimos a los amigos concejales de Cúcuta, que se tiene que declarar es la emergencia por parte del presidente de la República, porque este es un tema que atañe no solamente a nivel local de los consejos municipales y las alcaldías de Cúcuta, la Villa Rosario y los Patios, sino a nivel departamental, a nivel nacional y también a nivel internacional con la intervención de ANUR, de la OCHO y de las Naciones Unidas de manera integral. La situación es cada día más crítico y se tienen que aprobar planes de contingencia para evitar que ocurra lo que aconteció a partir del 19 de agosto del 2015, cuando se vio desbordado el Estado colombiano por las exportaciones masivas y el éxodo forzoso de centenares y miles de colombianos hacia ese país. En otras palabras, le solicito al presidente Juan Manuel Santos declare la emergencia de acuerdo a la Constitución colombiana, se aprueben planes de contingencia y que también tanto ANUR como la OCHO de las Naciones Unidas actúen en un plan de emergencia para enfrentar esta crisis humanitaria que está afectando a miles de venezolanos buscando nuevos horizontes. En otras palabras, los concejales lo que deben es aprobar la solicitud al presidente de la República para que le claven la emergencia humanitaria e igualmente se le haga a las Naciones Unidas. Ahora, esta decisión de los concejales no contradice un poco lo que ha dicho el Gobierno Nacional que están preparando refugios para el éxodo de venezolanos. El tema es de que Venezuela puede cerrar la frontera porque es una dictadura, pero Colombia no porque hay un Estado de Derecho y una democracia, ya que la transitabilidad está garantizada por el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 24 de la Constitución Política Colombiana y el artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En otras palabras, ni siquiera en el Estado de excepción se puede cerrar la frontera como lo ha hecho Venezuela por tanto tiempo. Colombia a hacerlo se impone a que alguien ejerce un recurso de tutela o una acción de amparo constitucional al vecino país porque ahí opera el Estado de Derecho. No se puede cerrar la frontera desde el punto de vista de los tratados internacionales y las constituciones de ambos países, por lo tanto lo que se declara es la emergencia humanitaria para que se dé un tratamiento especial a los venezolanos que están buscando nuevos horizontes. Así como Venezuela lo hizo en la época de la violencia colombiana, después el bogotazo y ante la incidencia de la guerrilla colombiana, miles de venezolanos vinieron a este país y por eso en el Táchira, Táchirense, que no tenga la abuelita o la madrina colombiana, no Táchirense, aquí hay una mezcla, una consanguinidad muy alta que obliga al Estado colombiano por reciprocidad a tomar medidas especiales para enfrentar esta crisis humanitaria. ¿Usted considera que las denuncias que se han hecho a nivel internacional sobre la situación de Venezuela podrían estar teniendo en este momento algún tipo de efectividad? Partiendo del punto que Estados Unidos ha establecido sanciones contra el gobierno venezolano, ahora Panamá también anuncia la solicitud de esta visa para venezolanos y Colombia, que es el país más cercano o con quien más relaciones entre hermanos hay, entre táchirenses y ellos también, ahora solicitan este cierre de fronteras. Bueno, la situación diplomática en Venezuela cada día es más fuerte ya que se está deteriorando en forma muy acelerada. Se están tomando algunas medidas. Uno, en el transcurso de esta semana o más tardar, el lunes 4, el Tribunal Superior de Bogotá tiene que tomar una decisión sobre la admisibilidad o no de la apertura de un juicio penal por crimen y lesa humanidad en Colombia contra Nicolás Maduro. La Corte Penal Internacional, le hemos hecho la solicitud para que se activen todas las denuncias. Y Luis Almagro, a través del explicar ante la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, van a iniciar a partir del 13 de septiembre una serie de reuniones con los que hemos hecho denuncias por crimen y lesa humanidad que se va a realizar en Washington, 13, 14 y 15, para analizar la procedencia o no de denuncias ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y su régimen. Cada día se deteriora más la imagen internacional y por eso hay sanciones económicas para frenar la emisión de nuevos bonos, lo cual va a tener una gran incidencia económica. Para nuestro país puede tener incidencia en la industria petrolera. Las opciones militares en este momento pareciera que no son viables, pero es una ridiculez de Venezuela hacer maniobras para enfrentar a los americanos cuando sabemos que es el primer ejército del mundo y lo ha demostrado a nivel internacional. Pensó en que jamás se podrá enfrentar a Colombia, un país que tiene amplia experiencia en la guerra. Jamás se podrá enfrentar a Brasil, que es una potencia militar, y tampoco a las pequeñas islas del Caribe, de Aruba y Curacao, porque dependen de Holanda, que a su lado está la OTAN. En otras palabras, están haciendo el ridículo, llamando a maniobras militares cuando los americanos han demostrado una efectividad. La solución no es militar, es una solución diplomática y política frente a una situación de la crisis venezolana. Y Maduro tiene que entender la situación porque si no, él está propiciando una intervención armada por parte de los Estados Unidos y una alianza internacional. Parte de la información desde el Estado Táchira. Yo soy Lorena Bornacelli, transmitiendo en vivo para BPI TV, venezolanos por la información.